Otra vez El paisaje silencio sin tu sonrisa Otra vez me refugio en la llama de seis cuerdas Y hago versos con olor a madrugada Y otra vez una canción que es para vos Para la ausencia de no tener tu mirada Otra vez la ilusión va diciendo la mañana Y acaricio el recuerdo fugaz de dormir junto a vos Otra vez cada paso que no me dices tu nombre Me acostumbré a tu mano sobre mi hombro Otra vez el silencio se hace cómplice del alba Un buen grito apretado en la garganta Un te quiero va a parir mi corazón Para que llegue con mi voz a tu ventana